La Palabra de Dios La Palabra de Dios El bonito libro este de Cantares No me canso de decirlo Es muy precioso Es lo más hermoso que hay En cuanto al amor No hay nada que se le compare En una forma Expresiva Poética De parte del Espíritu Santo Porque recuerde que la Biblia es Guiada y escrita por el Espíritu Santo Ocupando a hombres Que de alguna u otra manera Sin darse cuenta Escribieron Esto para la obra de Dios Amén Dios los utilizó Allá ellos Miles de años después de estar muertos Dios retoma Todas estas Escrituras Que estaban diseminadas Y curiosamente Siempre Están hablando de lo mismo Del amor De la redención Del perdón Del enamoramiento Y de las tentaciones Que siempre están alrededor Para que Usted le preste atención A lo que Lo puede distraer Del amor Que es para En Cristo Jesús Amén Bueno Lo tiene ahí Tres Seis ¿Quién es esta Que sube del desierto Como columna de humo Sahumada de mirra Y de incienso Y de todo polvo aromático He aquí en la litera de Salomón Se senta valiente En la rodean De los fuertes de Israel Todos ellos tienen espadas Diestros en la guerra Cada uno su espada Sobre su muslo Por los temores de la noche El rey Salomón Se hizo una carroza De madera del Líbano Hizo sus columnas de plata Su respaldo de oro Su asiento de grana Su interior recamado de amor Por la doncella de Jerusalén Salid Oh doncella de Sion Y ved al rey Salomón Con la corona Con que le coronó su madre En el día de su desposorio Y el día del gozo De su corazón Oremos al Señor Padre Gracias te damos En este día En esta oportunidad Porque nos permite Venir a escuchar tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Puede tomar su asiento El buen trato Antes del matrimonio Como te trataban Hermanita O como era esa mujer De dulce Amén Y ella te hacía creer Que podía cocinar Y no puede cocinar Ella puede cocinar Pizza Hut Amén Ella puede Solamente Es que nunca te decía Que fueran a otro lugar Ella sabe hacer donas Pero del Mr. Donas Ella no sabe hacer Nada hermano Pero bien La quieres Y así te gusta Pero está bueno Aquí vemos Entonces Una situación similar Recuerde que El contexto El contexto De todo el libro Y de toda la Biblia Siempre va a ser La redención Y siempre va a ser Como Cristo Te alcanza a ti Y te redime También va a ser La forma En la cual Tú Actúas Frente Al deseo de Dios De traerte A sus pies También va a estar De por medio Y eso lo va Describiendo la Biblia Y lo vamos Encontrando siempre De como Hay cosas En la vida Que estorban Tu llegada A los pies De Cristo Pero cuando Nosotros Estamos Realmente Apasionados Entregados A mi Señor No hay nada Que nos puedan Ofrecer O que nos Presenten Que nos Hagan apartar Del amor Que hay Para con Cristo Jesús Hay personas Que Les ofrecen En otros Países La oportunidad De crecer Económicamente Hay otros Que reciben De parte De un Enamorado Atenciones Que pueden Hacerte Dejar de venir A la casa De Dios De repente También te puedes Encontrar Con un buen Trabajo En Un ascenso Te pasan De subalterno A una Jefatura A una Gerencia Y por la Gerencia Tan atractiva Muy Buen Buena Oportunidad También Empiezas A decaer En tu Relación Para con el Señor En otros Casos Es todo Lo contrario Somos Tan agradecidos Que lo Primero Que hacemos Es darle Gracias a Dios Y siempre Estar en la Casa de Dios Entonces decimos Bueno ahora que Soy el jefe Voy a arreglar Todo esto Para que También mis Empleados Salgan más Temprano Esta empresa No está Trabajando bien Y como se sabe Si una empresa No está Trabajando bien Cuando los Horarios No se Cumplen Cuando los Horarios Son Extremadamente Largos Y se Empieza A descubrir Que es Porque la Gente Entra Extremadamente Tarde O comienzan Sus Labores Extremadamente Tarde Puede Usted Llegar A trabajar Pero También Comenzar A trabajar Tarde Puede Llegar A marcar A las Ocho Pero Comenzar Hasta Las Ocho Cuarenta Y cinco Los Empleados De Los Bancos Dice El banco Abren A las Nueve Pero Los Empleados No Entran A las Nueve Ellos Entran Antes Una Hora Pero Hay Algunos Que Entran A las Ocho Y Diez Entonces Les Tienen Que Descontar Diez Minutos Pero Por Esos Diez Minutos A veces El Son Las Cinco Cierran Son Las Seis Y Todavía Está Metido En El Trabajo Hay Muchas Cosas Que Nos Hacen Perder La Bendición De Venir Temprano A la Casa De Dios Otras Que No Están En Su Poder De Poder La Resolver Otras Que Tienen Que Ver Con El Tráfico Enfermedades Catástrofes Circunstancias Muy Pero Muy Particulares Que No Suceden A Menudo Sino De Para La Iglesia Aunque Sea Llegó Al Final Entonces Cuando Andamos En Una Época En La Cual Nos Empezamos A Enamorar De Alguien Empezamos A Descuidar Nuestra Relación Para Con Dios Pero Aquel Que Quiere Ganarte A Ti Y Evitar De Que Tengas Una Constante Y Permanente Relación Con Jesús Siempre Te Va A Presentar Tentaciones Lo Más Hermoso Que Él Tenga Lo Mejor Que Tenga Lo Mejor Que Él Es Tal Vez Va A Trabajar Ficticiamente Para Mostrarte Lo Que Realmente Tiene Pero Quitemos Lo Ficticio Y Vayámonos Por Una Cuestión Real Que Tal Si Es Verdad Todo Lo Que Te Están Diciendo Si Efectivamente Te Van A Dar Un Trabajo En El Exterior Si Efectivamente Te Van A A Aumentar El Salario Efectivamente Te Van A Ascender Efectivamente Alguien Va A Venir Y Te Va A Presentar Todo Para Que Tú Seas Una Persona Muy Cotejada Muy Apreciada Entonces, si todo eso es verdad, muy probablemente Usted conociendo esa realidad Puede hacer que se separe De su verdadero amor, que es Cristo Jesús Y eso es lo que pasa aquí Dice la primera frase ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Como saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático Una pregunta que muy bien nos podemos hacer nosotros como iglesia La iglesia misma puede hacerse esa pregunta ¿Quién es esta o qué es eso que está pasando? Más bien traducido Por la forma en la cual está la semántica de toda la frase ¿Qué es esto que está sucediendo? ¿Qué nueva noticia? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Y por qué tanto alboroto? Y vienes tú, muestras tu mirada hacia allá Muestras tu mirada hacia otro lugar Y aquella persona que te está cotejando Te distrae Porque te presenta cosas muy preciosas Que ya cuando estás casado o casada Te das cuenta que no eran la verdad Que no era como te lo habían pintado Ahora, quiero aclarar Que si Dios ha instituido el matrimonio No es algo que usted tenga que escoger Dios Ha diseñado El matrimonio Como algo necesario Entre un hombre y una mujer Dice, el hombre no puede estar solo Y la mujer le tiene que ayudar Ayuda idónea es para el hombre y la mujer Y el hombre no puede estar solo Necesita Una compañera Y Dios dijo Le voy a hacer una compañera No voy a permitir que él haga Porque la va a hacer mal Es lo que Dios nos da Es lo que tenemos al día de hoy Entonces, si Dios sabe eso Y para él eso es lo bueno Hay que seguir esos caminos Esos pasos correctos Divinos Es una institución el matrimonio No es algo Como un mandamiento Yo te mando que te cases No dicen en ningún lugar eso Eso está ya instituido Por lo tanto Antes de un matrimonio Siempre van a haber Compromisos Desposorios Como dice aquí El último versículo Salid o doncella de Sion Y veda al rey Salomón Con la corona Con que le coronó Su madre En el día de su desposorio La madre Dándole una corona A su hijo Porque se va a casar Y dice Y el día del gozo De su corazón Que gran gozo Es entonces Y debería de ser Para cada uno de nosotros Llegar y culminar Nuestra vida De la juventud Con un matrimonio No hay nada Mejor que eso Es lo mejor Que le puede pasar A un hombre Y que el hombre Aprenda A ser fiel Y que la mujer Aprenda A tener confianza Pero como vamos A confiar Con alguien Aquí viene La situación De este sermón Como vamos A confiar En alguien Que cuando aparece Algo extraño Fuera Le presta La atención De vida Que es esto Que está sucediendo Afuera En la primera Frase que aparece Que Quien es esta Que sube del desierto Como columna de humo Sahumada de mirra Y de incienso Y de todo Polvo aromático Alguien te está enamorando Y tú le prestas atención Salomón Le está dando Una frase Y ella le está Prestando atención O si no Ella misma Le está prestando atención A lo que está viendo La iglesia Tal vez También a veces Comete ese mismo error Tienen a alguien Que le ama Usted está Comprometida Con alguien Que te ama Pero te ama De verdad Y le prestas atención Al primero Que pasa O al segundo O al tercero Le prestas atención A lo que hay allá afuera Le prestas atención A los cotejos Que te pueden hacer Distraer del verdadero amor Que debes de tener Para con Cristo Dice en el versículo 7 He aquí Es la litera De Salomón 60 valientes La rodean De los fuertes De Israel Mira lo primero Que podemos encontrar Aquí Vemos al rey Viniendo en una gran nave Mi hermano Porque eso es lo que Está diciendo ahí Un gran carro Del año Es el rey Una litera Es una recámara Pero de esas recámaras Móviles A veces hay unas escenas Que se ven de la antigüedad Donde Van unos esclavos Cargando a la reina Entonces la llevan En un carruaje Pero no va ella En caballos Ni va alada Por animales Son hombres Quienes la llevan Y entonces La ponen bien hermosa Y le ponen Unos doseles Para cubrirla Como con terciopelo Y también Después están Las recámaras Adentro Y tienen unos Como Este Lo que nosotros Ocupamos Para los mosquitos Como llaman Ese volar Para que no Lo piquen Los mosquitos Y entonces Y ahí va la reina Ahí va el rey No hombre Eso es un espectáculo Dice la Biblia Y que es eso Que está pasando afuera Y dice Aquí es la litera De Salomón El carruaje De Salomón Carrazo Que se maneja Y de repente Empezamos a Desviar nuestra mirada De una iglesia A algo Atractivo En el mundo Empezamos a Mirar Lo que la gente Tiene Lo que los poderosos Tienen Las buenas Ofertas Que es eso Es la litera De Salomón Es el carruaje De Salomón En la recámara De Salomón Es algo muy Precioso ¿Quién no quisiera Estar ahí? ¿Y quién va con él? Nadie De repente La muchacha Se enamora De lo que el muchacho Tiene No de él Se enamora Por lo que posee Se enamora De que Tiene una bonita casa Una bonita familia Pero se le olvida Preguntarle Si es cristiano Se conocen En el trabajo Se conocen En la escuela Se conocen En la universidad Pero se le olvida Preguntarle Si va a la iglesia Se sabe Que es un rey En la litera De Salomón Y dice 60 valientes La rodean Un hombre Protección ¿Qué más protección Quieres? Entonces Empezamos Fíjese bien Como Dios Te tiene aquí Desposada A ti Comprometida Con él Y de repente Nosotros Que estamos Comprometidos Con Dios Estamos Recibiendo Los halagos De alguien Que nos está Presentando Todo lo que tiene Y que sabemos Perfectamente Que son cosas Que se arruinan Que no tienen Un valor Comparable Con el amor De mi Señor Pero le empezamos A prestar atención Y empezamos A perder la vida Empezamos A perder Nuestro hogar ¿Por qué? Porque empezamos A ver Tenemos A una mujer En la casa Pero estamos En Hemos empezado A ver Que la del trabajo La secretaria La asistente Se viste Bien Diferente A la mujer Que tienes En la casa Las uñas De aquella No se quiebran Pero la de la Que tú tienes En la casa Hermano No le crecen De tanto lavar No le crecen Por estar Atendiendo A sus hijos Y no estoy Hablando De aquellas mujeres Que tienen Trabajos Que gloria a Dios Que no les permiten Lavar Cocinar Está bien Hay hombres Que tienen mujeres Así Pero empiezan A ver A la muchacha Que hace la limpieza Todo lo contrario Así como Se puede presentar El caso De que un hombre Empiece a ver A una mujer Que en apariencia Anda un poquito Más repelladita Que la que está En la casa También puede empezar A ver A otra Que es más humilde Y que él puede someter De todo hay Un empresario Puede tener Una mujer Muy elegante Muy respetuosa Muy bien dada Bien educada Pero de repente Llega una empleadita La vea Atractiva Y lo primero Que va a dejar De hacer Cuando la vea Es preguntarse ¿Y esta quién es? ¿De dónde La han sacado? Y va a empezar A cotejarla Porque eso es Lo que está Presentándose aquí Dice Dice El cortejo El cortejo De bodas Es el título Que le han puesto Pero amén A eso Yo le he puesto El buen trato Que recibe Antes de casarte El buen trato Que recibe Antes del matrimonio E incluso Ya casados Porque estamos Comprometidos Con el Señor Si o no Claro que si Pero Salomón No va a querer Comprar Porque él es rey En esta tierra Salomón No quiere presentar Todo lo que tiene Y muchas veces No nos lo presenta Nosotros lo estamos Codiciando Así es de que Así como hay una mujer Que trabaja en la casa El hombre puede Voltear a ver a una Que en apariencia Es más presentable También sucede Lo contrario El hombre Cuando está Observando Hacia abajo A las personas Que tiene bajo Su sujeción Empresarios Políticos De todo Y empezamos A perder Y andar Para arriba Y para abajo Nos casamos Y nos descasamos Nos casamos Y nos divorciamos Nos casamos Y nos volvemos A casar Y creemos Que eso es un juego Eso no es un juego Es una vez Y para siempre Entonces Este mensaje Vaya A aquellos corazones Que de alguna Otra manera Estamos viendo La litera De Salomón La cama Móvil Que la anda El carro Donde te subes Y te llevan Que valor Te puede dar Un hombre Que te consiguió De esa manera O que te atrajo De esa manera O que te lo ganaste De esa forma Que valor Te va a dar Ninguno Y tú también Piensa Que valor Tendrá este hombre ¿Valdrá la pena? Por supuesto Que no Entonces Lo primero Que aparece Es la posibilidad De que tú Voltees a ver ¿Qué es esto? Y te contesten En la litera De Salomón Es el pick up Doble cabina Amén La nave La gran casa El buen trabajo El buen empleo O el cuerpo Despreciando lo que tiene en casa Entonces dice después 60 valientes La rodean De los fuertes De Israel Todos ellos Tienen espadas Diestros En la guerra Cada uno Su espada Sobre su muslo Por los temores De la noche Fíjese que la primera Parte la podemos Aplicar perfectamente A la protección Que Dios nos da ¿Tú estás protegido? Sí ¿Quién te protege? Dios ¿Tiene ángeles Alrededor tuyo Dios? Sí ¿Desde cuándo? Desde que lo recibiste Sí o no Dios te protege En todas las áreas De tu vida Sí o no ¿Qué para qué me importan A mí 60 guardaespaldas? ¿Qué me importa Que Salomón Tenga Gente Pudiente? Ese es el estilo De vida nuevo Que hay Para esta mujer Pero ojo El ejemplo Que nos da La Tsunamita Esta Es increíble Ella nunca Dejó de amar A su pastorcito Ella nunca Dejó de amar Aquel que El versículo De la semana pasada Que leíamos Por las noches Busqué en mi lecho Al que ama mi alma Lo busqué Y no lo hallé Me desperté Y ya no estaba Entonces fui a preguntar Por él Fui por las calles Me encontraron Los guardas de la ciudad Les pregunté A ellos Y ellos me dijeron Que no sabían Medio me había movido Donde ellos estaban Y encontré Al que ama mi alma Lo así No lo dejé Lo besé Y lo abracé Y no se lo presto A nadie Es mío Eso es lo que vamos A encontrar al final De esta escena Que nos está presentando La Biblia Por pluma Y escritura Del mismo Salomón Inspirado por el Espíritu Santo Donde Dios Le está enseñando A Salomón Que él puede tener En su palacio A mil mujeres Porque mil tenía Pero había una Que estaba con Cristo Nunca la pudo conquistar Y lo que es Más prohibido Muchas veces Es lo que más deseamos Una mujer Le puede decir A un hombre Soy casada Y el hombre Le va a decir Así es como yo Las quiero No crea que por eso La va a respetar Y otra le va a decir Yo no tengo compromiso Ah pues cabalito Ya estamos los dos hechos Uno para el otro Tampoco Usted tiene hijos Que le ha dejado Otro hombre No confía En el primero Que pase Mejor si usted Tiene 19 años Le van a meter Otro a los 20 Ya va a tener Dos niños Uno de cada uno La van a abandonar Cristo nunca te abandona No importa Los hijos Que te hayan pegado No importa Las decepciones De la vida Que hayas tenido Entonces tenemos Que ir comparando Esto Dice 60 valientes 60 valientes Tiene Todos ellos Tienen espada Son buenos Para pelear Los ángeles Que Dios nos ha dado Cada uno Su espada Sobre su muslo Por los temores De la noche Si o no Dios También te cuida A ti Por todas Las dificultades Que tenemos Por todas Las situaciones Penosas Que pasamos Claro Si que no hay Ningún problema Por esto Dice el versículo 9 El rey Salomón Se hizo una carroza Mire que bonita Cambio de carro Entonces ya te están Presentando algo más Te están presentando Otro atractivo Salomón es experto En tener la capacidad De poderte conquistar Por medio de los bienes Materiales que tiene El mundo es capaz De conquistarte Porque el mundo Tiene mucho Que ofrecer Nada que dar Puede ofrecer Pero no da nada Dios No te anda Poniendo condiciones Y siempre te da Las cosas No te las ofrece Te las da O no te las ha dado Entonces ¿Por qué voy a estar yo Pensando en alguien Que está creciendo Que se ha mandado Haciendo una gran Carroza El rey Salomón Se hizo una carroza De madera De Líbano De las mejores No hombre Más que eso no hay Una buena casa ¿Qué más quieres? Yo no estoy diciendo Con esto Y que quede claro Que cuando usted Hace las cosas Correctamente Dios no le va a dar Grandes bendiciones Y le va a resolver El problema De su vida Y usted va a ser Una persona Que va a vivir Feliz Para siempre Van a haber Dificultades En la vida Claro que sí Claro que las hay Pero que nada Te separe Del amor Que hay Para con Cristo Jesús Primer libro De Juan Capítulo 4 Versículo 4 Vaya a buscarlo Primera de Juan Capítulo 4 Vaya hacia Apocalipsis Y de Apocalipsis Se regresa Dos libritos Nada más Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 4 Lo tiene Hijitos Vosotros Soy de Dios Y los Habéis vencido Porque mayor Es el que está En vosotros Que el que está En el mundo Ellos son del mundo Por eso Hablan del mundo Y el mundo Los oye Nosotros somos De Dios El que conoce A Dios Nos oye El que no es De Dios No nos oye En esto Conocemos El espíritu De verdad Y el espíritu De error Amémonos Amémonos Unos Unos A otros Que es lo que Te está Solicitando Dios En esto O te está Aclarando Por más Que el mundo Te presente Cosas No te alejes Del amor Que debes De tener Para con Cristo Por más Que el mundo Te ponga Atractivos No vayas A caer En esas Trampas Claro Ese es un mensaje Que yo le estoy Dando ahora El que va a tomar Las decisiones Es usted Allá afuera Saliendo De la iglesia Usted ya lleva El mensaje Si usted Lo quiere Rechazar No Mire No esté Pensando Que esto Le va a suceder Hoy Puede Hacer Que sí Quiero Que sepa Que siempre Está Presente La tentación Lo que Sucede Es que Estamos Tan enamorados De Cristo Que no Le hemos Prestado Atención A muchas Tentaciones Estamos Tan Compenetrados Con el Señor Que no Nos hemos Dado cuenta Que Satanás Siempre Está presente Para tentarnos Pero cuando Nosotros Nos descuidamos Un tantito Del amor Para con Dios Empiezan A aparecer Las tentaciones Aquellas Que nos Atraen Y aquellas Que nos Alejan Del camino De él Pero siempre Las tentaciones Están No es que Aparecen Por eso Dice Libranos De las Tentaciones Las tentaciones Ahí están Satanás Las tiene Bien listas Y preparadas Bien bonitas Dice Que se ha Mandado A hacer Una gran Carroza ¿Verdad? Y que Más Dice Hizo Sus Columnas De plata Su Respaldo De oro Su Asiento De grana Su interior Recamado De amor Aquí viene Algo Bien Importante Mire Cómo Va Pasando Plata Oro Terciopelo Va subiendo La tentación El cotejo Las cosas que te ofrece Tu enamorado Las cosas que te ofrece El mundo Porque el mundo Te pasa enamorando Porque tú eres cristiano El mundo No enamora Al mundo El mundo Enamora A los hijos De Dios Satanás Prepara Todos los escenarios Del mundo Para que nosotros Caigamos en él O es para que Caiga su gente La gente mala Y perversa Que no tiene a Cristo Media vez Un Perverso De esos Es rescatado Por Cristo Y se mete Con el Señor A partir de ahí A partir de ahí Satanás Empieza Otra vez Otra vez Allá está Allá Debo meter Allá en el taller Lo llevaron ahora Ahí está No le gusta ¿Qué hago? ¿Qué pienso? ¿Qué debo de hacer? Y empieza Le voy a presentar Una gran nave Le voy a dar Un nuevo trabajo Le voy a aumentar El salario Le voy a dar aquí Le voy a dar allá Cotejo de novia Cotejo de enamorado Y tú ya encontraste A Cristo El mundo Está lleno De tentaciones Preparadas Para los hijos De Dios Pero ya nos dijo Primera de Juan Cuatro Cuatro Amados Hijitos Y cuando te dice Hijito No te estoy diciendo Hijo Te está Tocando la sensibilidad De tu inocencia No se me descuide Usted es muy tierno En edad Usted no sabe nada Aquí quienes sabemos Somos nosotros Usted apenas Ni tan siquiera Lava Bien la trompa Ni lava Bien los calzones Cuidado El mundo Es muy atractivo Usted tiene a Cristo Que lo ama Entonces para que Está volteando A ver lo que Otro le está ofreciendo Si usted ya pasó Por eso Usted ya no necesita Que alguien Me lo enamore Usted ya no necesita De que alguien Lo venga Aquí a tratar Como que está soltero Usted ya no está Soltero Le dije Le dije que Hay una necesidad Grande En el ser humano Y es El matrimonio Tanto es así Que la ilustración Que Dios Ocupó Para redimirnos Es el matrimonio La ilustración Que Dios Ocupa Es Yo soy el esposo Y tú eres La esposa Yo soy el novio Y tú eres la novia O no es ese Ese es el ejemplo Que Dios pone Para que lo entendamos Como entiendo El amor de Cristo Para conmigo Fidelidad Yo soy fiel Yo soy verdadero Yo no te engaño Yo te doy Lo que necesitas Porque está viendo Lo que Salomón tiene Si al final Salomón no tiene nada Un muro Que le volvieron A construir Para que fueran A lamentarse Todos los días Allá Los judíos No tiene nada Salomón ya Acabó Terminó Salomón vivió Hace más de mil Tres mil años Mil años Antes que Cristo Nuevecientos cincuenta Años antes de Cristo Y cuando Cristo Llegó a Jerusalén Ya no había nada De Salomón Todo se había acabado Por mujeriego Porque nunca Satisfacen la vida Con una Porque nunca Encontró Salomón Salomón al final Se arrepiente Pero cuando Él anduvo en la vida No le estaba Prestando atención A Dios Él escribe esto Después de haber Reflexionado Que perdió su vida Por estar viendo Las cosas del mundo Atractivas Teniendo una mujer En su casa Estaba buscando Afuera a otra Y según la Biblia Tenía una preciosura De mujer Porque ha de haber Sido asiva Un rey El rey más rico Que se va a buscar Miriam Donald Trump La esposa que tiene Que creo que es Como la décima novena La nieta Que tiene ahorita Es la esposa de él Una mujer bien elegante Copia todos los sermones Que el sermón De la Lo que dice la Michelle Obama Pero Lo que tiene que ver Pero ella es bien elegante Que habrá tenido Salomón de esposa La principal Pero como no Se satisface Tenía una Y otra Y otra Y otra Y otra ¿Por qué? Por estar viendo Para afuera Nunca pudo ver Lo que estaba Dentro de su casa Entonces la iglesia Tiene que tener cuidado Con estas expresiones Hizo sus columnas De plata La plata Es más barata Que el oro ¿Si o no? Pero el oro No vale nada Enfrente Del amor Que Cristo Que tiene a ti Amén O si El amor Que Cristo Te tiene a ti No tiene comparación Con la plata Ni con el oro Ni con la grana Pero aquí Metió una frase Fije que Salomón Estaba escribiendo Y sin darse cuenta El Espíritu Santo Le dijo Poné grana Ya estaba hablando De la sangre Y después Y después le dice Su interior Recamado Tapizado De amor No estaba Hablando De llevarlo A la cama Una cama Bien preciosa Está hablando De aquellas cosas Que Cristo Menciona Por medio Del apóstol Pablo Que lo más Grande Que existe Es el amor Primera de Corintios 3 Capítulo 3 Versículo 13 Lo más No lo busque Lo más grande Es el amor ¿Cuál amor? ¿El amor Entre usted Y un amante? No El amor Puro y sincero Que debe de existir En el hogar Que es comparable Fíjese bien Esto que le voy a decir El amor Es espiritual El amor No es tangible No lo puedo ver Es algo espiritual Pero cuando yo entiendo Que es el amor Me doy cuenta Que es lo que Cristo hizo por mí ¿Qué hizo Cristo Por mí? Morir en una cruz ¿Cuál es el amor Que el padre Le tiene a sus hijos Haber enviado A su único hijo Si nos damos cuenta Hay padres Que tienen hijos Únicos Pero curiosamente Los hijos Que no tienen hermanos Son hijos únicos Tienden a ser Muy apapachados Muy consentidos Muy protegidos Dios Dios tiene ¿No lo contempló? No, no, no No y no Padre haz que pase De mí esta copa Eso es amor Entonces cuando yo Empiezo a valorar Lo que el mundo Me está ofreciendo Y sus cotejos Sus tentaciones Todo lo que ellos Me dan Todo lo que me ofrecen Un nuevo empleo Una nueva vida En otro lugar Este Me están ofreciendo Trabajo mejor Un ascenso Si eso Lo voy a cambiar Si al aceptar eso Lo cambio Para con mi relación En el Señor Y no me diga Que relación con el Señor No incluye Estar viniendo aquí A la iglesia A escuchar su palabra Porque hay muchos Que creen que esto No es lo más grande Que usted tiene que hacer No hay otra manera Más entendible De percibir Los mensajes del Señor Que cuando uno Se viene a sentar A un culto A escuchar palabra Esto no se puede comparar Con estar escuchando Un mensaje en la radio En internet Ni por televisión Ni que te lo cuenten No hay nada más grande Para aprender Que venir a ser alumno Que venir y sentarse No hay nada más grande Punto No deje de congregarse Porque las tentaciones Ahí están Salomón Con una litera Con protección Con 60 hombres Se ha mandado A hacer una gran carroza Fue a traer la madera La madera del Líbano Viene y La ha adornado Las columnas de plata Oro Grana Y dice que la ha adornado Fíjese que no le puso Ahí el Espíritu Santo Como es Su interior recamado de amor También Satanás Le ofreció lo mismo A Eva Vas a ser como Dios Salomón aquí también Está presentando algo bien Bien atractivo También él te ofrece Paz Satanás Satanás va a ofrecer paz Él ofrece medias cosas Salir Y pero dice Por las doncellas de Jerusalén Aquí Hay que aclarar algo Nadie se ha dado cuenta Que a ti no te interesan Estas cosas Porque cuando tú realmente Amas a Dios Le vas a decir No me importa Ahí quédense ustedes con ella Ustedes la prepararon No hay problema Y después enseña Versículo 11 Salir O doncellas Salgan Le dice Ya ella Y ve al rey Salomón Pero dice Ya no Doncellas de Jerusalén Las doncellas de Jerusalén Representan a cualquier persona Del pueblo De Jerusalén De la ciudad santa Pero cuando ya dice Salir O doncellas de Sion Está refiriéndose A aquella persona Que valientemente Viene A la iglesia Y dicen Mirenme Aquí estoy Salir O doncellas de Sion Y ve al rey Salomón Mírenlo Cuán grande se mira Bien Puesta la corona Pero yo no le voy a poner Una corona A Salomón Yo se la voy a poner A Cristo Amén Yo le voy a poner La corona Es como que usted Tome la decisión De su vida Y por quien Te vas a decidir Chepa Por Chepe O por Chepo Por quien Te vas a decidir Y usted Tome una decisión Después de que Lo han enamorado Con quien Te vas a casar Con Salomón O te vas a casar Con Cristo ¿A quien le vas a poner La corona La corona Que le colocó Su madre Betsabe Abuelita Tatara 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 Abuela de Cristo La mamá De Salomón Era Betsabe No la esposa De Salomón No la esposa De David Una amante De David Cómplice De un asesinato Que procuró Que al niño No le quitaran El reino Porque le iban A usurpar El trono Luchó Por él Que buen ejemplo Buen ejemplo De una madre Que va a proteger A su hijo Está bien No hay ningún problema La madre Ahí representando Betsabe A lo que la iglesia Tiene que hacer Ponerle la corona A su rey Pero nunca se equivoque Cual es su rey Ya no es Salomón Ya no es David Ya no es el rey Ocasías Ya no son los reyes Del antiguo testamento Que tenían Que tenían mucho Que ofrecerte Tentaciones Al rey A quien tú Le debes De coronar Es a mi señor Cuando usted Viene Y simbólicamente Le pone la corona A Cristo Usted está diciendo Tú eres mi rey Cuando entonces Veamos esta escena Yo quiero que usted Se recuerde Todo lo que Cuando novios Se ofrecieron Y si ese novio Le ha cumplido Pero cuando usted Compare la vida Que ha tenido Ojalá que haya sido Buena Por más buena Que haya sido Plata Oro Doncellas Protección Compárela con mi señor Y ahí se dará cuenta Con quien usted Puede vivir mejor Y definitivamente Es con alguien Que nos enamora Mejor Que nos enamora Con una cruz Que nos enamora Con su sangre Que nos enamora Con su sacrificio Que nos enamora No con oro No con plata No con grana No se enamora Con su propia sangre A ese es el que Yo voy a seguir Con la corona Con que le coronó Su madre En el día De su desposorio El día Que usted Dejó de ser Del mundo El día Que usted Se comprometió A estar con Cristo Y dice Al final Y el día Del gozo De su corazón Claro que sí Mi hermano Si hay algo Que hay ahora En mi vida Es gozo No me dejé Enamorar De otro Dígaselo Usted mismo No son palabras Que yo estoy diciendo Solo para mí Quiero que lleguen A su corazón Y que usted mismo Se diga No hay nada Ni nadie Que me pueda Separar de este amor Pero un amor Verdadero No implica Venirse a sentar Y predicar El amor Verdadero Implica Cuando uno sale Porque yo bien Puedo decir Yo estoy bien Entregado A mi Cristo Yo siempre Le sirvo Y Dios Me ha permitido Ver Todas sus grandes Maravillas ¿De qué me sirve Si al nomás salir Estoy haciendo Y cayendo En las tentaciones Del mundo ¿De qué serviría Tener una vida Aquí Bien presentable Bien dada Bien admirable Si en la calle Si en la calle No estoy haciendo Lo correcto Pero eso va Para usted Y para mí Al nomás salir De este lugar Recuerde a quien Tiene que respetar Usted ya está Comprometido Usted ya tiene Marido Usted ya tiene Mujer Usted ya no es Soltero Usted está Desposado Usted está Comprometido Con alguien Que entregó Su vida Por usted Un día De estos Un instante De estos Sonará Una trompeta Y seremos Enviados En un abrir Y cerrar de ojos A la boda Del cordero Amén Démele un fuerte Aplauso al Señor En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga Esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Hoy Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén